La Vida La Vida Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Tal vez me cuesta la vida Gracias por ver el video.